Buenas noches, familia, profesores, delegaciones, los chicos que son representantes de cada delegación, los invitados de lujo que tengo al presidente de Bartolomé Mitre, gracias por estar en su segundo año, gracias por apoyar a este equipo de jóvenes que quiere trasladar la cultura a través de la música nuestra, tan sana, tan buena, y ver cuantos niños, dentro de la intimidad musical, los alberga y los hace buena persona, así que gracias por estar. Gracias Víctor, el profesor Juan Antonio Gustievich te quiere hacer entrega de un libro que él te va a contar de qué se trata. Presidente, buenas noches a todos, este es para ti, arte y ecología, que habla sobre nuestros problemas que a veces el hombre ocasiona al planeta, ¿no es cierto? Y lo dejo en tu mano como una semilla, quisiera que germinen con mucho amor para el bienestar de las generaciones venidas. Están tumbados, te lo dejo en el Instituto de Pátria como un agradecimiento por todo lo que vos haces, apoyando a nuestra cultura popular. Y continúo así, porque vale la pena invertir en esto que se está haciendo un patrimonio en San Carlos Moro. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a los profesores, a mis hermanos, a Juan y a Karina, al grupo de padres que trabajan en silencio ahí escondiditos, a todos los jóvenes, a los niños y a los padres, porque sin la familia no hay nada. Es la célula vital de la humanidad y en ellos tenemos que invertir. Muchísimas gracias por todo. Belén Merlo le va a hacer entrega también a Víctor Caballero de un presente, un recordatorio de este segundo encuentro en nombre de Raíces de mi Tierra y también del taller Bartolo Benito. Hermoso, no se lo pierdan, ¿eh? Comuníquense con Juan y es un regalo maravilloso para realizar. Yo sé lo que le digo. Gracias Víctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por venir a nuestra casa, Bartolo Benito. Gracias a la corona que hace posible que nos dé una mano grande con todo esto. A Karina, a Juan, a toda la gente que trabaja y hace posible, a la gente que viene desde otros lugares. Gracias por venir y compartir con nosotros en el club y visitar nuestro pueblo. Gracias de corazón y cuando quieran siempre estamos a disposición de ustedes. También hay un presente para vos, Alejandro, un hombre de Raíces de mi Tierra y de ahorita llego a Bartolomé de Tierra. Y si quieren invitar al asado, inviten a más que venimos para estrenar.